¡Chu! Ella es vital ya avanzando Con papel no como ese Más nunca se comparará Mirando hoy me muevo Más nunca que será El divocio Más nunca más El divocio Más nunca que será El divocio Más nunca más El divocio Más nunca que será El divocio Más nunca más El divocio Ella es vital ya avanzando Con cariño como ese Ella es vital ya avanzando Con cariño como ese Más nunca se comparará Con cariño como ese Más nunca se comparará Con cariño como ese Más nunca se comparará Con cariño como ese Más nunca quesera, más nunca más Más nunca quesera, más nunca más Ella es Vidal ya más solo, un cariño, che Ella es Vidal ya más solo, un cariño como él Más nunca se comparará, mirando a alguien en el mundo Más nunca más, más nunca más Más nunca más, más nunca más Tu cariño como ese amor, no me mirará, como muere Tu cariño como ese amor, oye como muere Tu cariño como ese amor, a la la leo lo la Tu cariño como ese amor, oye como muere Tu cariño como ese amor, no me mirará, como muere Tu cariño como ese amor, oye como muere Cariño como ese, es mi chica linda, cariño como ese, como baila la rumba, cariño como ese, como baila la rumba. Ella es vital que ha pasado, un cariño como ese, como baila la rumba, cariño como ese, como baila la rumba, cariño como ese, como baila la rumba. El divorcio, 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 el divorcio El divorciarás nunca más El divorciarás nunca más El divorcio Gracias por ver el video.